3, 2, 1... ¡A la primera de la bailo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jua! ¡No se apoya el culo, venga! ¡Se lo damos en 3! 2, 1... Como vengo yo a rapear con esta lógica parte que me van a recordar en todas las crónicas con ese puto cuerpo tienes órbita propia parece que han hecho un remake de la lluvia de albóndiga todos muertos mira como yo te parto así que entonces vas a ver como viene el hip hop diablo mira como ahora mismo yo no parezco el cántabro en la selva los leones devoran a los hipopótamos detente para tu mente que no eres consciente del rival que da copa y que tienes enfrente y me presento puta soy la muerte he venido pa' joderte no, no puedes hacerme no, no puedes hacerme porque tengo ese puño y juro que voy a joderte yo te traigo la frase que si es más fuerte tanto cambio de base pa' que la clave mal igualmente igualmente la clavo en tu recto anal así que mejor te callas pedazo de subnormal soy consciente de que no eres puto maricón el que se la chupa al sergi y el amigo tonto de varón venga tonto has visto como te parto si con todo el estilo yo que sé que yo te digo has visto como viene métrica frenética mitrética mitrética loco que te asesinó primo eh que bien zasco ven el rito y el menor vaya puta mexica joder por favor yo se la chupo a perdi y yo se la chupo a varón comentarios de mis batallas verdugo batallón ah hey y que te pasa quien la chupa a quien puto subnormal tu eres verdugo pues eso me da igual porque yo soy tu verdugo la revolución ya esta la revolución ya esta mira parce la revolución ha venido pa matar al mas grande no te mencares tu dentro dan toda la parte y que me llamaran el papa pues te reparto cian gratis como como muerto mira como entro y no se si lo sabes loco porque es rapionezco y yo que se que decirte mira te lo explico hasta la polla de que en primera me pongan los favoritos gracias por ese halago yo tambien estoy hasta la polla de que me pongan malos hey lo tienes claro antes de empezar ya sabia que habia ganado escucha hermano como te clavo deja que te coje que RL viene y a TNN le destroce que tu eres el papa eso la gente lo coje el papa no es un niño de 12 se follan los niños de 12 la tipica repetida cago de mis muertos entonces vas a ver como ahora mismo te echo mira como ahora mismo yo te lo tiro entonces vas a ver como yo te gano el partido sabias que ibas a ganar eso me lo dice el primo tu me has subestimado ya has quedado como un cretido tu mente has pensado que ibas a ganar el partido ya si a todo lo contrario y por eso que tu has perdido no quiero insultar a un niño de 10 pero de verdad nene que me puede la estupidez vienen los domingos porque no tienes na que hacer tu madre esta haciendo la quipio y tu padre con otra mujer Dios te vas a joder tu eres el verdugo que duro que te va a doler me la sudas tu edad porque igual te va a doler porque yo soy el mejor y lo demuestro en cada día joder te queda otra caballo te queda otra te queda otra te queda otra te queda otra en 3 2 1 acaba espera eh ruido pa no nos ha follado de que hayáis para ahora porque si eh te queda otra te queda otra te queda otra que pena eh que pena eh que pena eh que pena eh bueno se ha quedado buen día ultima ruta ay 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 va 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 cada cumbra tu también el dueño todo 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 hay cabrones dale un ruido en lo que entra 3 2 1 tiempo el 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 se lo baila se lo damos en 3 2 1 mira vos vas a ver como ahora mismo yo si te entropes que en la puta tarima loco mira tu que que tienes cálice no lo ves bailazo de maricón simplemente hermano que te parto en el patrón y es que tu ves mira eres un francotirador que es puerto y mudo te lo digo en el patrón pero viendo lo que ha pasado en España son maricón te podrías cambiar tu el mote a franco ensumador hey no lo bailas tu lo haces pa pensarlo y eso es algo que le molesta al niño Carlos el primero me lo bailo eso puedes disimularlo pero cuando es el décimo quinto ya no lo disimulas tanto ya han pasado mil patrones deja de bailar pero que te crees una jodida popstar en el flow yo si soy un rockstar el mejor del rap verduguitos si compito te voy a matar ruido juro listo jurado en 3 2 1 cabrera se lo lleva ruido pa verdugo yo 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 yo